Muy buenas tardes, mi nombre es Juliano Baldo Aparicio Rodríguez, yo soy el supervisor académico del proyecto CS964 Transposición Audiovisual 2020 de Fundactor y el Ministerio de Cultura. La documentación fue enviada el día 2 de septiembre y recibimos el 80% de la distribución presupuestal el día 21 de septiembre. Si venimos completando el 100% de las metas. Efectivamente, a la fecha de hoy venimos desarrollando el cronograma interno de trabajo. No aún debemos recibir el 20% de la distribución presupuestal a la entrega de nuestro informe final ante el Ministerio de Cultura el día 31 de octubre. Apoyándonos en el documento que nos envió nuestro supervisor asignado, Carlos. Si terminaremos con fecha el día 31 de octubre. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura